www.metrocuadrado.com Este es el comedor de la casa, es uno de los sitios que más me gusta porque compartimos en familia con mi esposa, con mis hijas y con todos los invitados normalmente. Por acá está el espacio abierto a la cocina, es otro de mis lugares predilectos de vez en cuando, cuando me gusta invitar a gente, me gusta atenderlos preparándoles algo. Saluda mi amor. Hola. Bueno, vamos a entrar al cuarto de Juanita, la chiquitina que está abajo, que hoy no fue al colegio porque está enfermita, tenía natación y tiene como muchos moquitos, entonces hay que cuidarla. Esta es la habitación de Juanita, como se pueden dar cuenta, le gusta mucho el color morado, le gustan las flores, duerme con sus muñecos, duerme solita como su hermanita desde los tres meses en su cuarto. Este es el cuarto de Mariana, de la hermana mayor, que tiene cuatro años, y como se pueden dar cuenta, le gusta mucho el color rosado, le gustan las princesas, igual que su hermanita duerme desde los tres meses sola en su cuarto, y con todos sus juguetes se la pasa aquí jugando. Con sus amigos, le gusta invitar mucho a sus amigas del conjunto, juegan con todo su reguero de Barbies, que le gusta que esto esté lleno de gente, de amiguitos, igual que yo. Estamos en el lugar preferido de la casa, en mi lugar preferido, aquí es donde muchas veces estudio mis libretos, estudio mis cosas, donde me arruncho con mis hijas, me arruncho con mi esposa, jugamos, marrameamos, nos tiramos al piso, bueno, hacemos de todo. Aquí, si quieres ver, aquí está como la historia de nosotros, con mi esposa, con mis hijas, desde que nos conocimos, novio, amigos, novios, matrimonio, ya cuando vinieron las chicas. Esta es la terraza que está pegada a la alcoba, a mi lugar preferido, este es el complemento de mi lugar preferido, porque aquí salimos a tomar aire, a ver las estrellas en la noche, a oxigenarnos y pensar un rato simplemente mirando la naturaleza. Entonces, es un espacio que complementa muy bien con todo lo que nos gusta tener en esta casa, y esa fue mi casa. La tienen a la orden.